El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Funerales de Estado para Ariel Charón. Un funeral de Estado organizó Israel para despedir a quien fuera uno de sus más carismáticos y polémicos, hay que decirlo. Líder es Ariel Charón, quien falleció el sábado a los 85 años de edad. Durante una ceremonia ante la Neset, que es el Parlamento Unicameral de Israel, allá en Jerusalén, el presidente Shimon Peres y el primer ministro Benjamín Netanyahu han rendido homenaje al fallecido exmandatario israelí. Al oficio han acudido dignatarios de una veintena de países, destacando al vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden o al exprimer ministro británico Tony Blair, hoy coordinador del Cuarteto Internacional para Oriente Medio. Por cierto, nadie de América Latina asistió. El cuerpo será enterrado en su finca donde yacen los restos de su segunda esposa y de su hijo fallecido, tal y como ha sido su expresa voluntad. Mientras pasa esto en Israel, en el tablero de Medio Oriente se siguen moviendo las cosas. Exigen un cese al fuego en Siria. Rusia y Estados Unidos han retomado su papel de mediadores en el conflicto sirio. Ambos pidieron un alto al fuego limitado en Siria a unos días de la conferencia de paz de Ginebra, prevista en Suiza, para el 22 de enero. Sin embargo, el papel de Irán en las negociaciones han dividido a Rusia y a los Estados Unidos. En una rueda de prensa tripartita, el ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, y el enviado especial de la Liga Árabe de la ONU para Siria, Latkar Prijami, ha pedido la participación de Irán en esa conferencia, a lo que hasta ahora se ha opuesto a los Estados Unidos. Un escollo más. Le vamos a mantener al tanto de ella. Mientras tanto, primer ministro italiano visita a México. El premier italiano Enrico Letta realiza visita oficial a nuestro país. ¿Cuál es el objetivo? Pues redimensionar la relación Italia-México como una punta de lanza de América Latina, ya que, pues hasta ahora, Italia solo se mantenía enfocada en Brasil, ¿no? Entre otros acuerdos de carácter bilateral, destaca la creación del Consejo de Negocios Italia-México. Bravísimo. Esto podría tratarse de la inauguración de una nueva etapa en la relación de nuestro país con Italia. Y mientras tanto, en Francia, se complica extraordinariamente el caso Hollande. Y sí, al presidente francés se le complican las cosas. Ahora no solo es el escándalo de una supuesta novia clandestina, ya de suyo, ¿no? Ahora resulta que el apartamento de la novia está en un inmueble de la mafia Corsa. El lugar de las citas clandestinas está relacionado con el grupo Brisa del Mar, uno de los más violentos de la mafia Corsa. Los fotógrafos que robaron las imágenes del presidente ante la puerta alquilaron un departamento enfrente para poder trabajar y absolutamente nadie lo impidió. Nadie del equipo de seguridad del presidente, nadie del departamento o los servicios secretos del Estado francés, nadie. El agujero en los servicios de seguridad del Estado lleva a algunos observadores a afirmar que Manuel Paltz, el ministro del Interior, que es más amigo de la pareja oficial del presidente de Francia, Valéry Treviat-Bailer, que del propio presidente, ha traicionado a su jefe. Y para acabarla, la propia Valéry se fue hospitalizada por un ataque de depresión. ¡No vaya cuadro! Una situación política muy delicada para el presidente de Francia, en donde ya parece de teleserie. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado, claro, está a través de blureport.com.mx. Y sí, amplíe su mundo. El reporte, el mundo desde México.